Puta, pero yo quiero ver ¿Estáis nerviosos? Mira, solo se puede suspusir y escopeta, nada más Y si querís, lleva... a ver... Pero no, ¿pues para qué se unen ustedes? De que no, si queremos ver, queremos ver Y lleva mini escudo, si querís Yo quiero ver, nada más Si, el Franco también quiere ver, pero lleva arma Uhhh, se puede ver No se ve nada, man Toma, toma, toma De ahí, nosotros podemos desear todos los EPs, we Estoy mirando del tallo ¿Por qué querís pelear? Sí, pelear, pelear Pelear, pelear ¿Por qué querís pelear? Sí, pelear, pelear Sí, pelear, pelear Qué Puta, pero... Franco es gay Si haces escopeta, pues Franco es mucheta ¿Tienes escopeta? No me deja correr bien El Franco está a... una... una vira... una vira una vez que estaba en la bala franco oye elian por favor no te dejis pero lleva hay una te quedan dos javier no te dejis por loco quien va ganando no le di puedo echarle uno yo elian o no pero no jugando con todo mi potencial ya me toca a mi echarle boja no no me toca a mi ya javier este yo no voy a jugar este yo lo juego vos lo estais dejando nooo se esta dejando injusticia no me encerría trampa no me encerría trampa que en este weon el rio sale weon yo que el dueño soy yo ah no no era el rio era el javier perdon javier te bote me encerrá ya javier ven reaparece fue fueran javier si ganas si ganas este entra ahí a qué hora a ver, ven por ¿qué tan perpuda? ¿por qué me matáis? y si yo estaba viendo por ahí está la hueá, por la suya vale dale, un rayo de rosa ven hermano, oye, oye tiro titán, ven yo te pongo con el tiro titán hermano que estoy hablando pero Franco, sale yo te pongo con el tiro titán acá hermano yo te pongo con el tiro titán yo no fui hermano a mí me pegó un tiro el tiro titán digo, el dios, y ahora sí Javier, este sí porque nos pegaron a los dos pero es que te estáis dejando no me estoy dejando no me estoy dejando estoy viendo y vos oye de ahí echemos un po de fe ¿te echemos un po de fe, Franco? puta, pero por eso quería que no subieran porque se ponen a construir todo el rato no ya destruyamos destruyamos oh oye Víctor el Javier todavía está en el clan y me dijo que sí y por qué no querís que entre al clan tenéis miedo de que te gane no, porque este, mira yo he estado en tres clanes antes y atrás y este en los tres se ha tirado por el bar me da rabia Javier me da rabia Javier ehm por la play es como amigo y cuando estamos en los colegios es como el loco más pesado ni de pesca uy esa trampa ya Javier, uno, dos, tres ven a ver a ver a ver a ver hagan una pura puta bueno pero ya vos manos eh hay 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 sí chucha voy terrible vamos a la escalera para subir franco ¿cuántas llevamos? y dos ya ¿puedo hacer yo la última vez? ¿puedo hacer yo la última vez Elia? no yo la voy a cero bueno si no me estoy dejando pero para de disparar uy franco no me paren a mi si vos porfa yo a franco le disparé porque me fue una bala pero me fue una bala ¿o? ¿Va a entrar o no? ¿Qué me va ganando? Al Javier lleva 2 y yo llevo 1 Yo también lo puedo hacer, mira Para ganar no Me voy a acostumar con el R1 porque me voy a acostumar con el R1 Puta loco A ver a ver como empieza Es de 180, todo bueno Ojo, ojo, ojo Parece que le pego unos tiros Puta me caí ¿Me empezaron a disparar? No, tranquilo, Franco, no le voy a disparar Ya El último y entra Está un paso a entrar Dale Javier No, wey, Elian Oye, después podemos hacer un torneo de PvP Aquí mismo podemos hacer un torneo de PvP Javier Elian Ya se va a entrar luego, ya entró listo ya Oye, Elian Déjalo dentro nomás ya Puta la Elian, weón Puta Elian, ¿me escucháis? Si, si te escucho, si te escucho Ya, Dale, cuando termine de probarse podemos hacer un torneo de PvP No, y parito, loco No, 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 no Javier, me caí ¿Y dónde mata ya a caer? Arriba Están más abajo del todo Están acá Destruyamos y hagan Pura, guana ¡Gurulelias! Estamos viendo el desempate Esta y si me ganáis en esta, entran Pero estamos empatados ¡Gurulelias! 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 ¡Puta, pero, Rodrigo, weón! ¿Por qué me matáis? Porque tengo rabia Y esa rabia la saco ¡Puta, pero si no te he matado aquí! Pero no es lo mismo Y si no te quiero disparar Es para que no se desorteñe la acción ¡Es que tengo rabia! ¡Gurulelias! ¡Gurulelias! ¡Ah, güey, Dios! ¡Gurulelias! ¡Yo disparo! ¡Ya disparo! ¡Gurulelias, Dios! ¡Ya, Javier! ¿Cuándo? ¿Me van a mentir, loco? ¿Entró? 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 ¿No? ¿O viene ahora el desempate? Lamentablemente, Javier Te tengo que decir que... Bienvenido, XB ¡Está! 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 ¡Gurulelias, Javier, Javier, ven! ¡Javier, ven! ¡的人, amor! ¡Javier, por ejemplo! ¡Javier, por ejemplo! ¡Franco, ven! ¡Javier, ven, baja! ¡Arrodillate, arrodillate! Javier, te nombro el nuevo... Sin gancho, chico. ¿Y por qué no? ¿Por qué no dejaste entrar? El nuevo miembro, XM. Y ahora anda a matar al Drío. Se me nomeó, Javier. Se me nomeó, mira, pito, me lo muevo. Sí, vamos a tener que darnos tu número. Ah, es roto. Sí, Javier. Te tenemos que entrenar para que sea mejor. Porque el Javier me defiende silenciado. Ok, jay. Uh, casi te gano, sí. Buena. Digo lo que me defiende silenciado. Javier. Uy, ¿qué pasa aquí? Que quise desordenar esta coda. Puta, pero Javier, weón. Que el Drío se pico. Digo lo que me defiende silenciado. De silencia lo dice el Drío. El Drío. Javier. Por ahí es GG. Ahora tienes clan. GG. Pero... No me haces otra vez. No me haces ir. Javier, GG. Estás en el clan. GG. Sí. Sí. ¿Como lo ha dicho? Qué guiñé, weón. Javier, GG. Estás en el clan. No, a mí no vivo que en el clan de ellos. Ya. ¡Suscríbete al canal!